Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, soy Avengai, bienvenidos al especial 1000 suscriptores Hace ya 221 días, el 3 de abril de 2016, comencé oficialmente una nueva aventura Un proyecto en el que tengo depositadas mucha ilusión y esperanzas, un canal Un canal que hemos hecho crecer día a día con nuevo contenido, entretenido, divertido, un poco variado Aunque la mayoría es Warface Y aprendiendo que había cosas nuevas para seguir mejorando este canal Algunas por mi cuenta y otras porque me vais contando vosotros, vuestras opiniones e ideas De hecho, me alegra ver que bastantes habéis conocido Warface a través del canal Así como también has pedido para que algunos os conozcáis También me ha encantado y quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en el canal Así como el apoyo que me habéis dado a través de los comentarios, mensajes privados O el Discord y anteriormente el Raika Obviamente también con los likes y compartiendo los vídeos Que si no es tremendamente difícil crecer Y también con algunos banners y vídeos que me habéis hecho que os mostraré al final de este vídeo Y todo ello hasta llegar a hoy Siendo ya más de 1200 subs Es un pequeño logro, pero no me detendré ahí Algunos me habéis preguntado Alvin, ¿cuántos subs quieres alcanzar? ¿Hasta dónde quieres llegar con el canal? Sinceramente no tengo un límite Una línea de meta De hecho, eso es lo que nunca hay que hacer No te pongas límites y vuela Así que por todo ello quiero hacer dos cosas Un multidirecto, como siempre con subs Con vosotros, al que por supuesto estáis todos invitados Con Warface, Brawlhalla y Battlefield 1 Con todos aquellos que queráis y podáis participar Y los horarios os los he puesto en la descripción del vídeo Pero ya os adelanto que es mañana viernes A partir de las 7 y media de la tarde, hora española Y lo segundo que quiero hacer es un sorteo A ver, primero intenté ver la manera de sortear créditos de Warface Pero después de comentarle el tema a Crywolf Me dijo que no existía ninguna manera oficial de hacerlo Así que me planteé sortear el DLC de Warface Que incluye varias armas Entre ellas el Lacha Táctica de Operaciones Especiales Esa roja tan tan cheta, tan tan OP Pero bueno, el canal no es solo de Warface Así que finalmente he decidido sortear una tarjeta de Steam De 20€ Por lo que el ganador o ganadora Podrá comprarse si quiere el DLC Y algún otro juego O lo que le apetezca de Steam Las bases del sorteo y cómo participar Os las explico en otro vídeo Del cual os dejo también el enlace en la descripción de este vídeo Así que no os lo perdáis Y bueno, esto era lo que os quería explicar en este vídeo Muchas gracias a todos chicos, de verdad Y vamos a seguir creciendo Y yo por mi parte seguiré poniendo todo mi empeño Y traer dos cosas nuevas Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 No debe ser el mejor día para quedarme aquí Pero bueno Ya está, venga, algo me he curado It's something Y aquí le dejo Esperadito Para que venga, ven, 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 pasa, pasa Alza Me encanta cuando hace eso, es que son Uy, pupita Vale, venga, sigamos De qué estás hablando, hombre, qué estás hablando Para allá, por fondo ¿Cómo le llegué? No, no le llegué Queda mucho a pedir, pero oye tú Que por pedir No quede Ey ¿Dónde ibas tú, te he visto ahí? Aquí, aquí otra vez Ay, que te veía No cuenta como Slides Toma ya Mierda, mierda, mierda Así que viene a por mí La madre del Cordero Benditos Slides Vuelve, vuelve, vuelve Ahí Ya sí que me piro Estoy tiritando No, lo siguiente No, no, no corras, no corras Un momento, que has subido a escalera Que se gire Gracias Que está con la Rigimon Nova Que es la mía Bueno, pues ahora Entonces entrar en la caseta es un suicidio No Para mí No, 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 no Tío, que no mueres Hola No, Alvin, perdóname la vida No, no, casi me he ido todas las bajas Lolazo Ves, están todos con la Rigimon ¿Por qué no tienes la Rigimon? Si me te la polla de daño Es lo que me ha puesto No Muere, 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 muere Gracias Hostia, que susto, pavo Cualquier cosa es mejor que la Rigimon No es que la de piña a mí Madre mía A ver, a ver, a ver Quién viene por aquí Quién viene por allá No, no me mate No, no, no me mate Ah, no, era otro Vale Vale Ve, está Ya está Aquí está Righto Me viene alguien Me viene alguien, sí Pero, están Están todos los equipos Que en vez de ir a A pegar agua No, la granada esa, tío Loco LOL LOL Momento, no, compañero A San Carro, vale, bien Tenemos que defender Perdemos todas ¿Cómo que todas? Si estáis ganando No, 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 no No, 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 me dispare, wey No pueden No pueden pillar LOL Estas remontadas Lo conseguimos Oh ¿En serio? ¿En video? No No